El sacramento es ir a la iglesia, a la comunidad, y decir, yo he sido malo, perdonadme. Y la oración de la iglesia no sólo perdona tu pecado, sino que va frenando poco a poco los efectos de tu pecado, que nunca puedes parar. Si os entretenéis un poco, veréis que esto es horrible. Tú has soltado un día una palabra, ¿sabes tú hasta dónde puede llegar la palabra que has soltado? Y al revés, tú sueltas una oración y sabes hasta dónde puede llegar tu oración. Y dejas de hacer una oración, ¿sabes los agujeros que se pueden producir en tus hermanos por una oración que no has hecho? Pues será esta segunda parte, algo difícil ya ha terminado, con una idea sobre la oración a la cual recurriré mañana otra vez, porque me gusta, sobre todo que los cursillistas que somos los que queremos y debemos manejar un poco el fermento de la iglesia, lo tengamos muy claro. Estaba diciendo que San Felipe no hay que con la confesión y con la gallina, dio a entender hasta dónde pueden llegar las cosas humanas. Primero, no sean los ciegos. Nuestra obra no sólo alcanza hasta dónde vemos. Esto ya es un materialismo. Sino que alcanza hasta dónde no vemos. Por ejemplo, la calumnia. Tú sabes dónde puede llegar el reguero negro de púlmora de tu calumnia. No lo sabes. Bueno, pues pongámoslo con la oración y en positivo. Ustedes se acuerdan que en el misal antiguo, que ya no se lee en la misa, después del Padre Nuestro, después del Padre Nuestro y el Padre Nuestro, se decía, líbranos, Señor, de todos los males pasados, presentes y futuros. ¿Verdad que sí que se decía? ¿Y lo han quitado? Lo han quitado porque estaba mal. Hombre, claro. Líbranos, Señor, de los males pasados. Vaya. ¿O es que Dios puede librarnos de los males pasados? Líbranos, Señor, de la primera porque yo tenía dos años, y lo pido ahora. Hombre. Que Dios me libere de los males pasados. Líbranos, Señor, de los males pasados, presentes y futuros. Y lo quitaron. Pues lo siento, estaba muy bien puesto. Muy bien puesto. La oración que va hacia Dios no tiene límites, ni de tiempo tampoco. Yo puedo pedir para el futuro y decir, Señor, que mañana sea para mí un día provechoso. Claro, para el futuro. El futuro no me pertenece, pertenece a Dios. Yo no puedo incluir en el mañana. Todo el mundo entiende que yo puedo hacer una oración para mañana ser mejor. Señor, que mis hijos ya tienen dos años, cuando tengan cuarenta, sean hombres de... Esto no puedo pedir y se entiende perfectamente. Oye, ¿y por qué no al revés? ¿Y por qué no al revés? Señor, que yo, cuando tenía dos años, pido ahora, ¿eh? Señor, que yo, cuando tenía dos años, sea un poco mejor. Claro que se puede pedir y se debe pedir. Porque gracias a esta oración que haces tú ahora, Dios la vio cuando tenías dos años y te liberó de males. Se extiende por todas partes. Yo voy a hacer oración, y os invito a hacerla, que no se hace y es una pena. Hacer oración por Adán. Adán es el primer animal que se puso de pie y empezó a pensar. El primer humano de la historia, ¿eh? Hace dos millones de años, más o menos, que apareció. Bohman. Señor, que Adán no sea tan burro. El abuelito Adán, que no sea tan asno. Y el abuelita, que no sea tan negra. Pero resulta que era negra, ¿eh? Los liquis han descubierto que era negra. O sea, venimos de madre negra. La Eva negra. Si lees los orígenes de la humanidad, el liqui son los que investigan en Somalia, actualmente parece la cuna de la humanidad, han encontrado a una muchacha de 18 años, la llaman la Eva negra. Es la mujer más antigua fósil que se conoce. Eva negra. Señor, que Eva, mi madre, no sea tan negra. Tú dices, qué tonto. ¿Cómo puede ahora? Tú pides hoy, después de dos millones de años, pides a Dios que Eva no sea tan burra. Claro, lo pido. Y Dios que hace dos millones de años vio ya mi oración de hoy, ayudó entonces a Eva a ser mejor. Es muy posible que Eva me deba, dentro de su mordisco en la manzana, me deba muchos favores que ella no sabe, ahora ya lo sabe, pero nunca supo. Y me los debe a mí, que soy su hijo al cabo de dos millones de años. Lo hemos pensado. Esto se llama la comunión de los santos. Y siente una oración que despierta, siente, siente la, no sé qué, la manía de hacer una oración por David. No te ríes, me he vuelto loco yo por David. No, ponte de pie y haz una oración que le alcanzará a David. David vivió el siglo décimo antes de Cristo. Pero tú puedes hacer a ornar siempre a David. Y esta oración evitó, en tiempos de David, que David hiciera una trasada. Además de matar a Goliath, por lo mejor tenía otro problema. Y algo se ha resuelto gracias a la oración tuya de hoy. Así que si podemos orar por el futuro, y todos lo entendemos, podemos orar por el pasado. Es muy posible, ¿quién sabe qué? Que yo no tuviera una desgracia cuando tenía dos años, gracias a mis oraciones de hoy, a mis oraciones de hoy. Pero yo me debo a mí, de sesenta años, no haber hecho burro a los dos años. Claro. Y si sientes la inspiración de pedir a Dios que bendiga a Saúl, y no lo haces, es un agujero que haces en la historia. Entonces Saúl tuvo un traspiés y se pudo deber a la falta de oración que tú hoy no haces por él. No somos solidarios. Es como un edificio, tú pones una columna torcida o truncada, rota, y el edificio se entiende a doce pisos, la columna torcida no la ve nadie, pero cuando ya viene el piso doce, que pesa mucho la columna, y se hunde. ¿Y qué se hunde? ¿La columnita sola? Todo el edificio se viene abajo. Los humanos somos solidarios unos de otros, no los vivos. Los vivos, los que vendrán y los que fueron. Nosotros somos padres de los que fueron en nuestra oración, y somos verdugos de los que fueron cuando dejamos de amarlos, tan panchamente le decimos, ¡qué tonto fue Adán! Ahora lo dejas de amar y le haces daño. No le haces daño en el cielo, que supongo que está, no. Le haces daño cuando estaba en la tierra, y un mal momento que tuvo Adán se debe al desprecio que hoy tú tienes de él. Somos solidarios. Está claro que cuando uno ve esta perspectiva dice, oye, entonces yo a lo mejor hoy tengo un mal pensamiento, y la paga Adán hace dos millones de años, sí señor. Y habrás de acudir a Adán por escrito y pedirle perdón. A ver, esa es la grandeza del hombre. El hombre es de tal dimensión que toda su obra se proyecta hacia el infinito. Tú educas hoy un hijo tuyo mal. Esto para el futuro, que es más fácil de ver. Y este hijo tuyo mal educado se casa y tiene cuatro hijos a los cuales se educa mal. Y esos cuatro hijos se casan a veces y un hijo se convierte y siguen educando mal. Tú ves lo que has empezado tú con tu hijo hasta donde puede llegar. Y dentro de mil años puede haber un sucesor tuyo que sea un vándalo y un bruto, y el mal empezó cuando tú descuidaste la educación de tu hijo. Se proyecta al infinito. Bueno, así que con esto hemos dicho, lo de la confesión trata el tercer punto que será más fácil. Es el siguiente. Hemos dicho que en la primera parte de la historia de nuestra iglesia no se confesaban directamente, es decir, no iban al cura a contárselo. Se reunía la comunidad, cada uno pensaba sus pecados, se arrepentía de ellos y le daban la solución y quedaba perdonado. Y a partir de la Edad Media los monjes pusieron de moda la confesión que llaman auricular, la confesión. La auricular es de aurícula, de oreja. La de ir al confesorario y contarle a la oreja del confesor nuestros pecados. Que nos ha costado tanto aceptar, era una humillación, pero que en la Edad Media tiene una explicación. Fijémonos bien. Pongamos el monasterio medieval, que es donde la vida cristiana entonces florecía más. En el monasterio había un día por semana el capítulo de faltas, que se llamaba, y todos los monjes acudían a la sala capitular, presidía el superior o el abad, y cada monje solía decir las cosas públicas que había hecho mal. Yo qué sé, pues me acuso de haber matado el perro de una pedrada. El otro me acusa de haber roto los platos de la cocina. El otro me acuso... Esto es el día de la penitencia, una vez por semana. El superior daba la solución y grababan los monjes perdonados. Pero resultaba que si el día de penitencia era el martes, y tú tenías la desgracia de matar el perro, matar un perro es pecado mortal en la Edad Media, como encender un pajar también es pecado mortal, el catecismo que dicen que sale ahora, trae nuevos pecados mortales. Quería hablar de ello, pero lo hablaremos quizá mañana, porque hoy me alargo mucho. También es importante la lista de los pecados mortales. Digo pues, que si el día de la confesión del monasterio era el martes, y tú el miércoles matabas al perro, que era pecado mortal, tenías que aguantar el pecado mortal hasta el próximo martes. Seis días, y para un pobre monje, seis días de no comulgar y estar en pecado mortal, era muy difícil. ¿Verdad que sí? Tú supones, pero además que haya oficina una vez por semana, te pergonar. Tú haces una burrada hoy, pero tienes una conciencia que te remuerde, además la tienes muy sensible, tú tienes la desgracia de, yo qué sé, de matar a un hombre hoy con toda la malicia. El rabio lo han matado hoy. Y no hay confesión hasta el viernes que viene. Si eres muy sencillo, dirás, yo no aguanto una semana con la conciencia atormentándome por el asesinato que acabo de cometer. Y entonces era loco a buscar a alguien, a un cura, por ejemplo, para contarse a veces. Esto es lo que hacían los monjes. El primer monje que no pudo esperar hasta el martes siguiente, se fue, no sabemos cómo, pero empezó así, se fue al superior, a la habitación, y le dijo, padre, lo siento, pero he comido una burrada hoy. Y no aguanto hasta el martes. Y el padre le dijo, hombre, ya que estás tan arrepentido, te asuelvo y puedes ir a comulgar y quédate feliz. Y el martes ya no lo fue. Así nació la confesión particular. Con lo cual era un descargo, justamente. Lo que es para nosotros un peso, tener que confesar el pecado, era entonces una liberación. Como yo no puedo aguantar tanto tiempo hasta la confesión comunitaria, voy a mi superior, le confieso mi pecado, y quedo tan pancho y tan contentito, ya perdonado. Pero esto es importante. Entonces, tener cuidado de no decir el disparate. Se suele decir hoy, y se dice mintiendo, que lo que hay que hacer es conservar el sistema tradicional de la iglesia de confesar los pecados. El sistema tradicional es el de no confesar los pecados. es la confesión comunitaria. Confesar los pecados en particular empezó en la Edad Media, hace 800 años. Esto es moderno. Lo viejo en la iglesia es confesar los pecados sin decirlos, la confesión comunitaria. Y lo nuevo en la iglesia es ir al cura en el confesionario, confesarle el pecado. Luego, si ustedes dicen, a mí me gusta más confesar, está muy bien, confiésalos, pero no hables de tradición. La tradición de la iglesia no es la de confesar los pecados, es la confesión comunitaria. Dicho esto, termino con el final. En el fondo, como hemos visto, el sacramento de la penitencia nos dice lo siguiente, somos hermanos, y todo aquello que hacemos para bien o para mal repercute en los demás. Por esto, de alguna forma, yo no puedo entenderme con Dios solamente, sino que cuando yo tengo un mal pensamiento, todos mis hermanos sufren, aunque no se enteren. Por eso dirá la comunidad, os pido perdón, aunque no diga de qué, no me he portado bien, os pido perdón. El hombre es tan importante que sus cosas no son entre él y Dios, son entre él y sus hermanos. Y el último punto es este que, si me quedan dos minutos, lo digo. Dicen que el nuevo catecismo, que nadie ha leído todavía, y los periodistas tampoco, dicen que pone pecados nuevos. Por ejemplo, leer horóscopos, los traen todas las revistas, pues no los lean, porque es pecado. Leer la mano, la quiromancia, por ejemplo. Adivinar, evocar los espíritus, el espiritismo. No pagar hacienda, fíjate encima, lo que habría escrito solchada al Papa para lograr que ponga esto en el catecismo. No pagar, claro, detraudar hacienda, dicen que está en el catecismo. No lo sabemos, pero ciertamente estas cosas alguien las ha visto y sabrá que están. Lo sabremos cuando el catecismo romano se ha traducido a cada conferencia episcopal, es decir, para nosotros se ha traducido al español, entonces conoceremos el catecismo, porque el Papa, digo, porque la conferencia episcopal lo adaptará, lo adoptará para cada provincia y para cada nación. Entonces podemos hablar. Pero ciertamente hay una idea importante. El catecismo puede decir nuevos pecados. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay pecados que son pecados y que no lo eran antes. Y al revés, y pecados que antes lo eran, ahora no lo son. Ah, sí, y esto debe saberlo todo aquel que se confiesa. Los pecados varían con el hombre. Está claro que matar siempre será un pecado. Pero defraudar hacienda, si antes no pagaban hacienda, ¿cómo podían defraudar? Claro, evidentemente. ¿A quién pegó a una...? Si es que lo pone el catecismo que lo dudo mucho. Por ejemplo, hoy se maravillan de que el catecismo diga, que no sé si lo dice, que puede haber una guerra justa. Y dicen, ¿puede haber una guerra justa todavía con estas? Pues no sabes que en todo el tiempo pasado fue justa la guerra cuando era justa. Muchos abuelos se pasaron en España, ochocientos años matando moros. ¿Por qué no matamos moros ahora? Matar un moro a lo mejor no es pecado. Resulta que en la nave de Tolosa, 1212, en la nave de Tolosa, el Papa, el Papa, el Papa, el Papa, el Papa III, dijo que todos aquellos que murieran matando en la nave de Tolosa, en la batalla de las navas contra los musulmanes, todos aquellos que murieran matando tenían una urgencia plenaria. Es decir, que tú morías mientras matabas un moro, cogías carrerita recta hasta el cielo y no pasaba ni purgatorio ni nada por haber matado moros. En la Edad Media, matar moros era un mérito. No es que no era pecado, es que era un acto de virtud. ¿Y hoy? A ver, tú matas un moro, ¿qué te dicen? El Papa, el Papa, el Papa, el Papa, hijo mío, ahora es de confesarte, esto es muy serio. ¿Ah, sí? ¿Nosotros estamos siendo hoy matando moros por miles? ¿Uno? 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 Una de estas es... Pues sí, sí, sí. Pero como cambian los pecados, esto quiere decir que no están aquí los pecados, sino aquí, otra vez, y que cada uno sabe cuál es su mundo de pecado. Nadie sabe que hoy has tenido la intención de hacer una burrada, que no la has hecho, porque tiene la intención, nadie lo sabe, pero el aire está envenenado, y esto lo sabes tú, y has de dar cuenta a Dios y a tus hermanos a quienes has puesto difíciles las cosas. ¿Ya ves? Nadie sabe que hoy a las dos de la madrugada te has levantado de tu cama y en el frío suelo has soltado el tarde nuestro por Adán, no lo sabe nadie, pero Adán es más feliz, fue más feliz hace dos millones de años gracias a la oración fría de esta noche, que te ha nacido del corazón. Digamos pues, que la confesión, el cerramiento de la penitencia, como hay que llamar, no está por encima del hombre, está en el corazón del hombre y cambia el corazón del hombre. Uno puede confesarse una vez cada día, contando todos sus pecados y no cambiar su vida, esto no se confiesa. Y uno puede no confesarse, pero cambiar su vida por dentro, su corazón por dentro, y este sí se confiesa. Espero pues que con esto quede claro lo que se ha pedido sobre el sacramento de la penitencia y sobre todo lo que además de quedar claro y antes de quedar claro sea para nosotros una vivencia de amor. El que ama sufre cuando hace daño y siempre que puede hacer bien y cuando no hace el bien pues pide perdón a sus hermanos y sigue adelante y lo bonito es que nuestros hermanos nos pueden perdonar y nos perdonan y nosotros vamos adelante por la vida serenos y tranquilos gracias a las muchas veces que nuestros hermanos nos han perdonado y esto quiere decir que bonito es que cualquiera de mis hermanos me puede liberar a mí del peso de un pecado. Si yo se lo sé contar, no tanto en cuanto se lo cuento a Dios, sino en cuanto voy a mi hermano y le digo me perdonas he sido malo pero me quieres perdonar y el hermano perdona y esto libera. También se dice que he terminado ya también se dice que en otros tiempos la confesión hacía libre al hombre y que ahora que no hay confesión pues los que liberan al hombre son los psiquiatras los psiquiatras hacen de confesores pero esto que parece una broma antes nos daban la tranquilidad a los confesores ahora la dan si lo logran los psiquiatras pero aquí abajo es una gran verdad si uno quiere en ciertos momentos de la vida lograr tranquilidad necesita otro o el confesor o el psiquiatra es igual pero lo necesita esta es la grandeza humana yo os agradezco la atención esperan haber descansado mañana será más agradable todo porque el sacramento de la penitencia me han encargado hay que hacer historia hay que hacer teología y queda un poco complicado y espero que los cursivistas que vais a la vanguardia de tantas cosas y encima hacéis profesión de tanta amistad uséis el sacramento de la penitencia tal como toca como el sacramento del amor de Dios al hombre y el sacramento de la comunidad que absorbe al hombre de su pecado y le enseña a caminar sereno y tranquilo como han dicho si queréis si queda tiempo podemos hacer un poco de diálogo ahora padre usted nos podría decir lo que hace usted al respecto de la confesión de la penitencia yo al respecto hago dos cosas lo primero confesarme que además tengo obligación semanal de confesarme confesarme y en segundo lugar pues procurar meter en el corazón de todos aquellos que puedo lo que acabo de decir es procurar mentalizar sensibilizar a la gente sobre el sacramento que se ha reformado y en cuanto de mi dependa pues yo reformarlo y de hecho me confieso más veces en actos comunitarios que en penitencia individual yo quería decir una cosa si al sagrado diguéssim nosotros los cristianos fem toda la feina y al igual salimos a men diguéssim todos los capellans y todo todo lo que hay todos los tesos que hay allá que no creo que diguéssim ni habrá bastante para repartirlo si que no pasen fam los demás no hay ningún peligro de que esto suceda no hay peligro lo que pasa es que en la iglesia actual desgraciadamente el sacerdote ha asumido infinitas funciones que no son suyas y que son del seglar por esto todo esto que estamos diciendo y muchas otras cosas más que el seglar asume por su cuenta se las quita al sacerdote pero al sacerdote que se las había quitado a él y si nos damos cuenta verán como el seglar en los últimos siglos ha sido tan poco significativo en la iglesia que hay ejemplos que nos va a ascender hay personas ya no tanto pero hace unos años hay personas que van al cura y le preguntan ¿esto es pecado o no lo es? debe saberlo el celular y además el corazón de cada uno decide la intención de cada uno pero si hay más van al cura y dicen padre he bailado así agarrado esto es pecado y el cura había decidido si tú al bailar agarrado habías pecado no sabes tú si has pecado ¿qué sabe el cura? ¿lo sabrás tú? o la gente dice padre me voy a casar con Pepe Pérez ¿usted cree que...? ¿sí? y lo peor es que si tú sabías perfectamente que a esa tal chica le decías no te confeses no te cases con Pepe que será un desastre la chica te seguiría y no se casaría con lo cual el cura está haciendo unas funciones que no le tocan en absoluto y el seglar se moría de viejo sin haber tomado decisiones importantes en el tema religioso porque el cura lo tomaba todo decidía todo y el seglar pues valía para barrer la casa y pagar bienes y primicias se los pagaban no hacía muchas cosas más todo esto hay que volverlo atrás el sacerdote tiene un papel específico en la iglesia que le basta muy bien y el seglar responsable y reformador de la iglesia está en su papel al ser reformador de la iglesia luego los curas no tienen problema no creas por otra parte si es que los curas se empeñaron en defender su papel como lo hacen en ciertos cursillos y en ciertos grupos de cursillos estos curas han de saber que tienen los días contados justamente por esto Dios hace que no haya vocaciones para que los curas que serán menos cada día serán obligados a soltar prebendas que tienen en manos de seglares que las llevarán adelante está claro que esto significa una inmensa responsabilidad del seglar el seglar va a estar más informado y más comprometido eso sí que es verdad me gustaría hacer una pregunta que quizás parece un poco ingenua pero si el pecado es una cosa de conciencia propia frente a una situación ¿para qué existen las listas de pecados? pues desde siempre existen primero una del éxodo que es la clásica los diez mandamientos es una lista de pecados y luego la iglesia antigua y hasta hoy con el catecismo ha hecho siempre listas de pecados lo cual quiere decir que nunca estuvo claro lo que era pecado y lo que no lo era porque el momento que hay listas oscilantes de pecado es que hay épocas en que unos pecados son y otros no son como acabo de decir es muy difícil porque la última raíz del pecado está en el corazón del hombre si el hombre hace el mal un pecado creyendo que hace el bien hace pecado o no lo hace no nuestros abuelos mataron moros durante siglos y creían que hacían un bien hacían un mal no se puede matar al hermano pero creyendo que hacían un bien no pecaban no no y el papa que bendecía con inugencia plenaria a los que mataban moros creía hacer un bien que es un pecado mortal bendecir a un cristiano porque mata a un moro es pecado mortal los papas lo han hecho durante siglos entonces el corazón del hombre decide y al revés tú tienes intención de hacer una cosa mal y te sale bien es un pecado has hecho un bien pero querías hacer un mal es un pecado por eso las listas oscilan porque todo depende del corazón del hombre lo peor que va a ser yo puedo matar a mi hermano creyendo hacer un bien porque estoy me pierdo pero puedo puedo y por eso no podemos juzgar yo creo que lo ha matado a su hermano es un pecador no matar a su hermano es un pecado pero tú cuando matas a tu hermano a lo mejor no cometes un pecado a lo mejor estás loco te han trastornado el pensamiento te han drogado quien sabe así pues las listas de pecado son orientativas pero al final solamente Dios sabe que hay en el corazón del hombre como dice la escritura ¿de qué me sirve a mí rezarle a mi padre y a mi madre un padre nuestro cada noche si yo sé fijamente que mi madre está en el cielo porque yo estando en prisión aquí en la cárcel de la modelo vi estaba pidiendo por mi madre y vi como mi madre se llevaba a los cielos en compañía de nuestro padre celestial ¿de qué me sirve a mí rezarle ahora todas las noches un padre nuestro mi padre y a mi madre esto lo sabrá usted yo lo puedo hablar en teoría y es que un nunca una cosa buena queda sin éxito sin provecho si su madre no necesita al padre nuestro este padre nuestro no queda estéril va a otra parte y alguien es feliz con ese padre nuestro no deje de rezarlo si no sería un egoísmo si tú dijeras yo lo quiero para mi madre y si no va a mi madre que se pierda el padre nuestro entonces no está perdido si lo necesita tu madre va a tu madre si lo necesita a lo mejor me viene a mí y muchas gracias no se pierde nada no te preocupes a ver si me explicaré bien padre a ver usted nos ha hablado de la oración que siempre realizamos en oración de futuro y podemos hablar a rezar en oración de pretérito entonces si vamos esta misma cosa lo estamos hablando en la confesión bueno en la penitencia si yo hago la penitencia y voy a conmugar y vamos a traer un tema que es muy tocado pero y entonces después voy a conmugar y después voy a confesar en qué sistema estoy en qué falta estoy no, está en un buen sistema si usted ya tiene intención de confesarse es que la iglesia lo ha dicho siempre es curioso lo que pasa que lo restringía para que no se abusara por ejemplo usted esta tarde se va a casar y comulgar en el casamiento claro está pero tiene un pecado mortal y no tiene oración ni puede confesarlo entonces usted se arrepiente y la intención de confesarse después le autoriza a comulgar antes esto desde siempre hoy todavía se diría de otra manera bastante más fácil pero lo digo cuando la iglesia era más dura con el sacramento aún así te permitía comulgar en vistas a ves como el sacramento de la confesión que viene después de la comunión en realidad es anterior es como la oración que hace efecto retroactivo y si no hay dimensiones en Dios no tiene futuro ni pasado usted lo presente y por ejemplo esto no es lo que nos habían dicho muchas veces no, no tú has tenido confesado no te confesas si en temporadas de abusos se decía pero no esto no desdecía la costumbre que acabo de decir que usted seguramente conocía además solo en casos en que había que comulgar si no dabas un escándalo y tal pues te podías confesar después de haber comulgado yo estoy de acuerdo con todo esto de que lo colaboremos con la iglesia pero lo que no estoy de acuerdo por ejemplo de que los curas pues se dejen caer un poco o que los obispos como ya han salido por ahí el de Tarragona el de Vig y no sé cuánto quieren hacer una conferencia episcopal que no sé hasta dónde llegarán porque los sacerdotes en una época que usted ya ha mencionado pues se apartaron de los de los confesionarios y entonces hasta me acuerdo yo que me me encaré con uno de los que vinieron allá modernos porque decía que la misa de los domingos no era no tenía importancia y yo le dije si está en la Biblia puesto de que los cristianos se reunían los domingos como no va a tener importancia y es por lo que yo digo que dónde dónde irán entonces estos sacerdotes estos obispos que ya quieren hacer una conferencia episcopal independiente del resto de España pero yo insisto en mi postura esto es posible en cuanto a los seglares abandonan sus deberes es decir los seglares responsables de la iglesia deberían ser los que presionaran cuando no con la oración para que estas cosas no sucedan justamente por lo tanto no va contra lo que estamos diciendo sino que una una comunidad de seglares convencida convencida de su papel y de su responsabilidad cristiana hace muy difícil que el cura o el obispo estén fallando en su deber está claro que el sacerdote debe administrar sacramentos si usted le pide a un sacerdote que le confiese el sacerdote debe confesarle ahora si el cura tiene sus ideas y encima los seglares no acaban de aclararse está claro que los curas que no son fieles a su deber pues seguirán seguirán sin ser fieles a su deber bueno también puede ser no pero esto ya es un misterio de Dios que no podemos juzgar bueno a ver vamos a hacer tres últimas porque el tiempo se nos termina yo quería preguntarle padre en que postura teológica tenemos de coger aquello que dijo Cristo lo que atare y en la tierra será atado en el cielo y lo que desatare y en la tierra será desatado en el cielo esto se llama el poder de las llaves en las llaves significa abrir o cerrar la puerta del cielo y Jesucristo dice que el hombre el cristiano tiene tanto poder que lo que ate en la tierra queda atado para la eternidad y lo que desate queda desatado lo que más que hay dos textos uno en plural lo que atareis y esto se dice a la iglesia esto lo dio San Agustín magníficamente a la iglesia es decir la comunidad ata y desata lo que atareis en la tierra será atado en el cielo y al revés luego en Mateo 16 18 cuando instituye el primado pontifico cuando hace a San Pedro Papa Jesucristo dice te daré las llaves del reino de los cielos y aquello que atareis en singular sobre la tierra será atado y lo que desatares en singular y San Agustín también vio esto que se había dado a toda la comunidad Pedro es el responsable de ello pero no solamente Pedro lo puede administrar lo que Pedro no gobierna se le confía a Pedro como gobierno de aquello que toda la comunidad posee es decir que el poder de perdonar pasa por los sacerdotes evidentemente pero está en la comunidad de los leyentes el plural lo que atareis en plural yo estoy estoy de la vida de Pedro en todo y es más hasta lo digo como tú lo dices pero claro cuando lo voy a hacer en la corbata con amigo mío estoy con mis amigos y resulta que le pongo mi corazón en sus manos y ellos esperan un cristiano con sombrero como tú decías entonces resulta que me dicen que soy marciano y dice no, tú ves que no eres o sea como no eres el caso soy líder de cristiano pues claro entonces ahora a mí no me da miedo de hacerme un cristianismo a mi medida porque hay muchas cosas que me la salto entonces me da miedo de esto es un peligro real cuando se habla de la responsabilidad del cristiano el peligro que viene que emerge es el de hacerse un cristianismo a la medida de cada uno cosa que Cristo no aceptaría de ninguna forma y la otra parte cuando uno se va solamente con las directrices de Roma de los obispos cae el peligro también hay un peligro todo lo humano tiene su peligro su contra y es no ser responsable de nada que lo haga el papa que lo haga el obispo que me lo digan los curas ¿verdad? por lo tanto tenemos dos posturas si tú te dejas llevar pierdes responsabilidad si tú eres responsable tienes el peligro de hacer un cristiano a la medida ¿cuál es la respuesta? muy fácil primera carta de San Juan si tú amas nunca te perderás ¿por qué? aún aquello que sea malo sin querer porque amas ¿no? aún aquello que sea malo el amor lo convierte en bueno ¿no es? y al revés si no amas aún lo bueno que haces el mal se lo come es decir que si te dejas llevar por el corazón por el amor de tus hermanos sabrás cuando has de callar y cuando has de decir una cosa y cuando sobre todo has de hacer una oración para que te entiendan mejor que es muy bueno no con un sermón sino con una oración por la noche señor que estos cuatro gamberretes que no me han entendido me entiendan algún día y si te das cuenta de que alguna vez cortas las cosas a tu medida pues ponte en una meditación consulta tu corazón y Cristo te dirá si realmente estás abusando un poco y te corregirás no cuando hay amor no hay peligro de ninguna clase y dice San Juan que el amor perfecto cuando tú amas de verdad echa afuera todo temor no tengas miedo si no amas todo todo te dará miedo y ahora bien si amas no tengas miedo a nadie porque eres más fuerte que todo lo demás